El capitán del Barcelona, Carles Pujol, sufrió una espectacular lesión en el minuto 75 del partido, cuando tras un salto de un saque de esquina a favor de los azulgrana se le salió el codo izquierdo al caer al suelo en mala posición. Todo su peso recayó sobre su brazo izquierdo, mal apoyado, y giró sobre él. Se sucedieron los pronósticos sobre la lesión, aunque finalmente se confirmó que serán seis semanas de baja. El doctor Chávez Mir, especialista en operaciones a pilotos, que ya ha sido reclamado por el club para que revise mañana Pujol, declaró que menos de tres semanas de baja era imposible.